Matéis, ¿me explicas qué hace este maletín aquí en medio del plato? ¿Perdona? Pendona tú, bonito. ¿Perdona? Pero apártalo porque tenemos que grabar un vídeo de Lenovo. Pues precisamente, ¿qué maletín ni qué maletín? No lo has mirado bien, ¿no? Anda, que es el ordenador Legend T530 de Lenovo, que diseño tan chulo, ¿no? Claro, claro, es verdad que parece un maletín porque tiene aquí su asa y tal, pero es una torre de un ordenador. Bueno, ok, ¿lo has probado ya? ¿Has jugado al Fortnite? Hombre, claro, la pregunta ya ofende, ¿vale? Al Fortnite y a otros juegos, que da para mucha chicha este ordenador. Pues ala, ya tienes trabajo, así que cuéntanos a todos por qué mola tanto este Lenovo Legend T530. Pero me ayudas, ¿no?, a contárselo. Por supuesto. Pues como dices que te ayude, te voy a ayudar con lo más facilito que es el diseño, que es que mola un huevo, ¿eh? Mola un montón. O sea, es un diseño gaming total, gaming potenti. Total, porque ahora evidentemente no lo tengo conectado, si no, no lo tendría encima, pero cuando lo conectas, esto está iluminado con luces LED rojas, pero ahí bien potenti. Y bueno, las medidas las ponemos aquí abajo, ¿y cuánto pesa? Ahora me lo vas a decir tú. Pues antes eres tú la experta en esto, pero yo diría que unos 12 kilos, algo así. Parece más, ¿eh?, porque se ve ahí tan potente que no. También depende de los componentes que le metamos, ¿eh? Ya va cambiando el peso. Ah, vale. Bueno, unos 12 kilos. Y es curioso porque lleva un NASA, como comentábamos, la rejilla que está frontal y iluminada. Jamás hay que mover un ordenador encendido, esto hay que decirlo, jamás. No se haga en casa. Pero si está apagado, pues mira, es súper cómodo para llevarlo. Te lo llevas por ahí de viaje. En vez de llevarte la maleta, a ti te viene mejor llevarte el ordenador. Claro, el maletín. Bueno, pues este diseño es así porque precisamente está pensado para la refrigeración, que es tan importante este tipo de ordenadores, porque solemos pasar muchas horas... Bueno, solemos o suele pasar muchas horas... Bueno, tú alguna partidita seguro que te echaste. ...jugando, pero no estoy tan loca. Pero sí, es importante por lo que dices porque la refrigeración tiene que ver directamente con el rendimiento del ordenador. Y lo bueno de esta torre es que tiene dos canales térmicos, uno para GPU, para tarjeta gráfica y otro para CPU, para disolver ese calor que se genera ahí cuando te pasas unas horitas echando una partida. Además, el ventilador es más silencioso, que siempre es como... Ese bufido ahí pues molesta. Está más logrado y lo que comentabas, tiene un mayor rendimiento. Bueno, tiene una cosa muy guay que es el control de actualización integrado para un nuevo hardware. O sea, para la gente que está todo el rato cambiando, mejorando y tal, no hace falta... Bueno, puedes destornillar lo que es la parte de atrás. Sí, esta chapita tiene un antornillo que lo quitas con las manos, ni siquiera un destornillador. Ah, ni siquiera necesitas... Ni siquiera un destornillador. Y para temas tipo, necesitas un disco duro, más almacenamiento o lo que sea, pues ten una bandejita, que la desencajas, pones el disco duro y la encajas y ya está, instalado. Qué fácil, ¿no? Ni tornillos, ni leches. O sea, ni bricomanía ni nada. Por cierto, tiene control de cables, eso lo llaman ellos, que es básicamente poner una cintita aquí de goma... Para que luego no te llegue tu madre y te diga, recógeme, que tienes todos los cables tiraos. Toda la habitación llena de cables. No, pues esto tiene bien organizadito y además por dentro, en la estructura, en el chasis de la torre, hay unas plaquitas separadas del resto de la estructura para que cueles por ahí los cables y lo tengas todo ordenadito. Porque puedes tener un ordenador gaming, potentin y no tenerlo todo manga por hombro. Con hardware. Ya está, hombre. Hombre ya. Vale, pues vamos hablando de potentin, vamos a ver la potencia, o sea, el músculo de este ordenador, la potencia y la memoria. Venga, vamos a ello. Es un ordenador gaming, es decir, para jugar, para jugones, si en las opciones gráficas. Pensado para darlo todo gráficamente, para ponerle partículas, sombras... Sí, incluso pues para la realidad virtual. Si tienes los cascos y los mandos, la potencia de este ordenador, pero también para jugar a la realidad virtual, sí. Y es que es tan potente, tan potentin, porque lleva un procesador Intel Core de octava generación, este en concreto es i7-8700. Pero podemos encontrar, ¿verdad?, diferentes configuraciones, así pasa lo mismo con la memoria RAM y con el almacenamiento. Sí, si vas a la página de Lenovo, veis varios T530, Lenovo Legion T530 con diferentes configuraciones, de disco duro, de procesador, también de tarjeta gráfica... Nosotros vamos a hablarte de este que hemos probado en particular. Este que hemos probado tiene una memoria RAM de 16 GB de DR4. Las memorias RAM en este caso van desde 8 a 32. Sí, se puede ampliar hasta 32 GB como máximo. Y luego el almacenamiento de este que hemos probado también es HD, 1 TB más 128 de SSD con la tera. Sí, ya sabes que es la configuración para que arranque muy rápido con los 128 del disco duro sólido, más todo el almacenamiento de 1 TB para almacenar la instalación de tus juegos, archivos, todo lo que necesites. Pero hay otros números si queremos todavía más memoria de arranque. Sí, ha venido la necesidad de cada uno, el bolsillo y... Eso es muy importante. Y la tarjeta gráfica que lleva este es la NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB de RAM, pero igualmente... Es un pepinazo. Si nuestro bolsillo no lo permite o queremos jugar a juegos como Fortnite y no vamos a sacarle más jugo a nuestras partidas, pues a lo mejor podemos optar por otras tarjetas gráficas como la Mi50 o la Mi50 Ti con 4 GB o 2 GB de memoria RAM, que también la vamos a encontrar más baratita. Vale, y el sonido también está bien equipado porque viene con Dolby Atmos. Sí, si te conectas los cascos ya sabes que tienes sonido 3D para disfrutar de un sonido envolvente en tu partida, para ver por dónde te vienen los enemigos en el Fortnite, dónde tienen los cofres escondidos, que es muy importante eso. Realidad virtual, sonido 3D, todo muy inmersivo, ¿no? Todo preparado para que te pegues unas sesiones jugando de las buenas. Pues es bastante completito. Hay que tener en cuenta que si vamos a jugar en realidad virtual, vamos a tener que conectar varios USB con el tema de mandos, gafas y demás. Entonces, hay de todo. A ver, en la parte delante encontramos dos puertos USB 3.0, el puerto auricular es para el sonido 3D, un poco más cerca, sí, una entrada de micrófono y luego ya si nos vamos a la parte de atrás, aquí encontramos dos puertos USB 3.1 de segunda generación. Los rapiditos, que van rápido así. Dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0, un puerto HDMI, un puerto para internet, RJ45, la salida de audio, el lector de DVD que se encuentra en la parte… Está como oculto, levantas la pestaña y lo encuentras ahí. Y además llega con teclado y con ratón incluidos. Sí, básicamente viene ya preparado para, nada más, sacarlo de la caja y empezar a jugar. De hecho, este, por lo menos el que hemos probado, llega con el sistema operativo Windows 10 Home, así que no hace falta tocar nada. Exactamente, te bajas tu plataforma de juegos, tipo Steam, directamente el juego, lo instalas y a jugar. Ya está. Pues, jo, bar, viene… es que más fácil imposible. Completito. No necesitas ni destornillador si lo quieres mejorar. Pues nada, ¿te parece? Vamos a ver un resumen de las características principales de este ordenador y los precios. Vamos a verlo. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos aquí? Es un ordenador gaming, un ordenador para jugones con un diseño muy potente. Sí. Actualizado, sencillo y plástico. Esa rejilla frontal con las luces rojas llama la atención. Además, es cómodo para llevar porque tiene un asa. Yo pensé que era una maleta. No, fíjate. No, no, rubia, maleta. Fíjate. Y bueno, tiene la refrigeración en la cámara que es muy importante, o sea, toda la parte delantera es como una rejilla y esto es muy importante para que el ordenador refrigere bien, ventile y a esto el procesador vaya más rápido. Eso es, al final el procesador genera calor y hay que expulsarlo para que el rendimiento sea mejor y pues está pensado para que todo vaya fresquito y fluido. Además, este diseño es práctico porque permite actualizar el hardware, meterle nuevos discos duros y demás muy cómodamente, simplemente enganchando en una bandejita el disco duro. Y no necesitas ni destornillador. Y bueno, la potencia, hay diferentes tipos de potencias y memorias que dependiendo de cada necesidad de cada bolsillo puedes elegir entre unas y otras, pero todas funcionan de manera muy fluida. Para jugar al Fortnite ya te digo que te vale cualquiera, incluso la más básica. Eres Fortnite fan, Fortnite forever. Pero si además quieres sacar el máximo rendimiento, si vas a jugar, yo que sé, al Resident Evil 2 y quieres los reflejos de la sanderilla, estas cosas así que mola, pues tendrás que optar por las configuraciones más altas para tener más potencia, para que vaya todo más fluido. No significa que la configuración menos potente no vaya fluido si le bajas la sombra, estas cosas de jugones que sabemos nosotros. Y el precio de una configuración a otra, pues va desde la más baratita, que son 700€, hasta la más tope, que son 1400€. Que ya ese es, vamos, para ponerlo todo en ultra, sin ningún problema. Pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo o tenéis cualquier duda, lo podéis poner en los comentarios aquí debajo y darle like y compartirle, claro, para que se entere todo el mundo. Y lo más importante que es suscribirse al canal de 2Experto.com en YouTube. Seguro que ya estéis suscritos, pero decídselo a todos vuestros amigos. Y si lo estáis, no olvidéis darle a la campanita para ver nuestros vídeos, que YouTube os avise, porque no os avisa de nada y no puede ser. Claro, cuando deis a la campanita de notificaciones os avisarán de que tenemos un nuevo vídeo. Nosotros nos despedimos ya, hasta el próximo. Chao. Adiós. 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 aram